De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, Me están pesando los años, el cuaco se me cansó, Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, Si de él quisieras un beso, que yo no me encuentre aquí, A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu piel, Procura seguir mis pasos, por donde firme caminé, Que evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, y en tus mejillas besó, El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Oh, 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 oh. Adiós. Adiós.